El puente de Camus Bueno, íbamos en la curva del puente de Camus y unos sujetos en CG nos cruzaron delante y nos apuntaron con armas, entonces no tuvimos más que parar porque yo iba con mi novia, ya se asustó mucho y tuvimos que pararnos entonces inmediatamente nos paramos, ellos comenzaron a golpear los cristales nos apuntaron con las armas, tuvimos que desmontarnos el vehículo entonces me tiraron al suelo, me apuntaron en la cabeza hubo uno de ellos que decía que me mataran en el momento y nada, nos quitaron todo, se desmontaron al vehículo y se fueron ahí quedamos ¿Cuánto eran ellos? Era alrededor de 6 personas, de 4 a 6, en motores todos ¿Cómo se siente usted con el trabajo hecho por la policía? Bueno, el día de ayer hicimos la denuncia aquí en el cuartel inmediatamente ellos hicieron el informe y a la una de la tarde ayer nos llegó la noticia de que los interceptaron en agua yo diría que ellos en esa parte están trabajando y se ha logrado el objetivo ¿Están presas esas personas? Sí, están en agua ¿Y el vehículo? Allá en agua también, están en agua ¿Cuál fue la sábado? El sábado a las 11 de la noche ¿Pero ya lo hicieron? No, vinimos hoy aquí para ver qué procede en el departamento de DICRIM a ver cuál es el procedimiento y cuáles son los pasos que debemos seguir ¿Qué te han dicho? Ahora vamos a ver Francisco Estrella